¿Han visto la comparación del perro Sánchez con cierto alemán bajito, estudiante de artes? Lo he visto, lo he visto, sí. Terrible. Mío, ha sido bastante gracioso. ¿El del H-Palabra era estudiante de artes? Sí, de hecho no entró en Bellas Artes por una plaza. Joder, pues ya podría haber entrado, tío. De hecho, al parecer hay un testimonio del tío que estaba el último en la plaza que dice me siento culpable del H-Palabra por culpa de ser mejor que él, porque pintaba bastante regula, ¿verdad? No os estoy viendo ninguno dentro de la extra. He metido alguno en Ninja. He entrado en Ninja y no estaba funcionando. ¿No está funcionando? Ahora sí me deja. Claro, tienes que estar abierto tú, ¿no? Entiendo. Intente entrar antes de que estuvieras tú. No lo sé, puede ser. Claro. Oye, Linzer, ¿no hemos hablado del otro que teníamos que hablar tú y yo? ¿Qué teníamos que hablar? Ah, sí. No te preocupes mucho. O sea, ahora vamos fluyendo. Descuide usted. Go with the flow, perfecto. Está resfriado, Linzer. Sí, estoy resfriado, pero no pasa nada. Así los personajes tienen la voz un poquito más grave. Está partido. Resfriado, ¿eh? Tiene un gran acogilantesco, pero no le prestan atención, ¿vale? Sí, soy. Pero está por el otro lado. El otro día estaba bastante mareado, con un poquito de fiebre, y dije, vale, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a avanzar cositas de Everron, y a la que vaya avanzando cositas de Everron, pues así es como que no estoy perdiendo el tiempo, porque estoy currando, estoy haciendo cosas. Aunque no sea la forma más efectiva de pasar el tiempo, va a ser suficiente pues para eso, para estar de chill con los deberes y seguir avanzando y tal. Y tenía dos libros para seguir trabajando. Uno de ellos es como los secretos de Sendrick, y otro de ellos es las amenazas de Stormlight, o Stormport, o como sea, que es la ciudad y el sitio en el que estáis. Y estaba escuchando música, y se puso una canción específica y dije, uh, algo me está dando con esta canción. Hay algo aquí, hay algo aquí, voy a volver a escucharla. Y la volví a escuchar y dije, yo creo que con esto destruyo a Pablares. Y estuve como preparando cosas para dentro de un arco o dos arcos mínimo, que básicamente pues he terminado de escribir esta semana. Y simplemente voy a dejarlo aquí. Voy a decir que pues me encantaría destruir a Pablares esta sesión, pero no va a ocurrir, va a ocurrir de aquí al futuro. Ahora que he tirado esta pelota en su tejado, Pablares tiene la pelota en su tejado y puede matarse antes de que esto llegue. Y así ya pues claro. Este es mi mejor esfuerzo desde la primera partida, eh. Así ya no ocurriría. Está flaqueando últimamente, eh. Ya, ahora sí. Cae menos al suelo. Estamos bulkeando a la vez Rasti y yo, pobrecito mío. Desde que ha subido dos niveles de golpe es una cosa carcó. Pablares, te puedo pedir un favor personal. Sí, claro. ¿Quieres dejar de restregar tu gigabrazo de la paja? Dejadme agarrarla. Ha visto, eh. Mira, antes de que me compartas el lince. Mira, mira, mira. Está mamadísimo, hijo. Mira, mira. Antes de que me compartas el lince, eh. No me compartas el lince, que me exposea. Mira, mira. Mira qué mulo. Suficientemente exposeada por hoy, no pasa nada. Está todo bien. Ya está. Es verdad. Es que, bueno, durísimo, eh. Durísimas declaraciones. 97 kilos, gente. Estoy feliz. Está bueno, está bueno. Se celebra. Dale ahí, dale ahí fuerte. Esta semana no he hecho nada, tío. A ver si mañana… Hombre, si estás malito, tío. El problema está en que me mareo cagando del esfuerzo, tío. O sea, el punto en el que estás… Sí sé, eh. El punto en el que estás apretando. El punto en el que estás apretando y dices, ay, me he mareado del esfuerzo. Sabes que no estás bien. Dices, ¿cómo coño me voy a poner a levantar pesas? Si solamente por presionar un spinter estoy que me voy a desmayar. Es que sí sé, eh. A mí me pasa que estoy como durmiendo nueve horas al día y sigo cansado. Estoy constantemente sin energía. No sé si estaré… Yo estuve el otro día… Se lo está diciendo el meni que el otro día estaba aquí con vosotros, pasándomelo muy bien. Pero me empecé a encontrar mal. Por eso le dije a mí, no te extraño que el otro día estuviese hablando de política y ni siquiera me mojara. O sea, ni dijera yo nada, ni tal. Estaba… Me encontraba mal y resulta que me estaba poniendo malito. Estuve malo desde el sábado hasta ayer. Y, tío, era muy gracioso porque no era marearme al hacer esfuerzos al cagar. Pero yo me sonaba y me iba para ese lado, tío. O sea, me sonaba… Tengo que poner el vídeo de izquierda y te juro que me sonaba y hacía… Y me caía para aquí, tío. O sea, me jodía el equilibrio entero. ¿Es frío en el norte y en Madrid o qué? Pablo, te estoy viendo a 360… Ah, vale, creo que se está equilibrando ya. Digo, no sé qué le está pasando a tu cámara que te veo mal. Te veo bien, te veo bien, ya está. ¿Qué has preguntado de Madrid por qué ahora? Que se hacía frío por Madrid y por el norte porque aquí por el lecho hace 25-27 grados, tío. No, tío. No, tío. No, tío. O sea, estamos ahora fresquitos, pero… Uy, ibas a posear muy fuerte, perdón. Otra vez también, joder, qué bien. Bueno, no, en general. Por favor. No, no, no. Pero creo que para la semana que viene ya dan frío, frío aquí, tío. Es que estoy… Yo estoy asado todavía. Bueno, tengo la ventana abierta, creo que se ve. Está muy bien. No, mucho calor. Bueno, mucho calor. 20 grados. Y cómo se ponen malos, lo entiendo. No me hagas esto, que ahora no me destruya. Cabra, este es Erick, ¿eh? El que hace esto es Erick, ¿eh? ¿El qué? El que cree que el Clem Buterol es un pre-entreno es Erick. No me vengas tú a decir que te pones malo por coger frío, que te apuñalo, ¿eh? Que te apuñalo. A ver, si tenéis trabajos en los que interactuáis con mucha gente puedo comprenderlo, pero la causa más común es coger frío o dormir con el culo al aire o mierdas así, ¿sabes? Sí, no, yo pa' mí que lo juzgué. Pero es interesante porque llevo como un mes entero malo, pero no mucho, ¿sabes? Es lo curioso. ¿Eso es una bata manta o...? No, es una manta. Me flipa la voz doble de Erick. Erick, que me mete ese. Que Erick no se mutea en ninja, tío. No lo he muteao a él. Pero que está guapísimo, tío, la voz doble. He desistido y lo he muteado directamente. A ver, si te pones malito, o sea, si coges frío te puedes como quedar la garganta irritada o algo, pero un catarro no lo vas a pillar porque eso es un virus. O sea, tiene que entrar en tu sistema. Otra cosa es que ya esté en tu sistema y si coges frío tus defensas bajen un poco y te lo tanques bien fuerte, te lo pegues bien. No sé, he salido con chanclas y camisa de corta a correos esta mañana. En efecto, terrícolas, el coronavirus he sido yo. Otro que no es tres. No, yo he cogido en cuatro meses dos catarros, tío, dos gastroenteritis y nunca me ponía malo. Pero casualmente han sido los meses desde que quitaron la mascarilla en clínicas y yo trato pues a once personas al día en una sala cerrada. Entonces, vaya. Eso, los treinta que no perdonan. También, solo me quedan dos años, Liz. Poquito, poquito. He ido al fisio hoy, pa' hablar eso. Oh, qué bien, ¿y qué tal? Vete los pulgares. Pues yo creo que bien, no sé, me ha mandado. ¿Te duelen los pulgares por ir al fisio? No, no, o sea, voy al fisio para que me arregle los pulgares. ¿Te imaginas que fue porque se fue de allí diciendo, gracias, gracias? Exacto, exacto. Se me hace raro, ¿eh? La gente suele ir a las pulgares. No son oponibles. Hay cosas así, ¿no? No son oponibles, dice el punto pollo. Sí, ya bueno, yo le echo demasiadas horas al ordenador, supongo. No jodas. Pero por eso te puede dar los pulgares. Eso te puede dar el túnel metacarpiano este, ¿no? Pero los pulgares. Me han dado muchas cosas y de hecho llevo hablando de estas cosas con Pablares desde que nos conocemos. Qué jodido, tío. No lo escuchas en la vida. He escuchado gente que se ha jodido la muñeca jugando demasiado al LOL y mierdas así, pero los pulgares, tío, porque me da muchos mandos. Jugando al LOL, cabra. Cabra. Jugando al LOL, cabra. A ver. Vamos a ver. Yo te hablo de la experiencia personal. Que saquéis cosas de contexto ya, cosa vuestra. Cabra, el sprite de los pies. Que me acuerdo hace años, cabra, que dijiste que te habías jodido los ojos jugando al LOL o algo así. Sí, pero lo mío fue autocausado, realmente. Hay varias lesiones posibles del dedo gordo y de hecho una de las peores cosas que te puede pasar en la mano es en el dedo gordo, que es una rizartrosis. Hombre, no puedes coger nada, ¿no? Si te pasa algo. Bueno, es bastante, y además el problema es que es muy doloroso, pero sí, hay bastantes cositas del dedo gordo. De hecho, se ven bastante en trabajadores de gestos repetitivos de la mano, por ejemplo, es bastante habitual. O sea, y de hecho, hasta los fisios, ¿no? Pero… Oye, sigo fascinado. ¿Qué coño pasa con los pulgares? O sea, ¿qué ha hecho con los pulgares? Ha jugado demasiado Starfield. ¿Qué ha pasado? Uf, qué mal, qué horror. Qué causa más terrorífica para el dedo a los pulgares. Sí, llevo arrastrando las mismas lesiones dos años, ¿eh? ¿Dos años con los pulgares? Wow. No solo… O sea, ha ido como rotando y ahora estoy mejor de todo lo demás y solo quedan los pulgares. Eso es la última lesión que me queda. ¡Mierda! Meni, te voy a decir una cosa por WhatsApp, porque es que si no… Te voy a exposear sin querer, tío. Otra vez. Venga. He estado llevando meses al gym haciendo ejercicios de espalda y los brazos los he descargado, porque ahora la espalda está haciendo más curro. Pero me quedan los pulgares que estoy ahí viendo a ver si los consigo arreglar también. ¿Y puede ser una mala postura de los pulgares? Puede ser muchas cosas. No sé, tío. A la hora de trabajar dices sí, pero bueno, normalmente no. O sea, la cosa es por un… Normalmente… Gente, acuérdense de esto para siempre, gente del chat. Vamos a daros un Paula Consejo, de verdad. Normalmente cuando tienes una lesión muscular por algo, es porque tú tienes unas capacidades y le has pedido unas demandas a ese tejido mayores que las capacidades que tienes. Entonces ahí tienes dos opciones. O bajas las demandas, si puedes. Pues por ejemplo, me duelen las piernas mucho o se me han contrasturado porque me he dado una camineta de 20 kilómetros y nunca lo hago. Vale, pues no me hagas una camineta de 20 kilómetros, tonto. Ahora bien, es que cada vez que trabajo me duele esto, o desde que trabajo me duele más esto. Si tú no puedes bajar esas demandas, lo que tienes que hacer es subir tus capacidades. Es decir, es mejorar las capacidades que tiene el tejido. Igual lo que te pasa es, ¿te duele el cuello después de trabajar? Igual lo que te pasa es que tu cuello es demasiado débil para tener por tu puta cabeza ocho horas de trabajo ininterrumpido. Es que me flipa. Consejo de palabras es, mejora, skill issue. No, que muchas veces, paradójicamente es como, está tan cargado que necesito que me descarguen. Y lo que necesitas es fortalecerlo para que tu día a día no sea tal la fuerza que tiene que hacer que lo sometas a sobrecarga. Sabéis en One Piece, cuando, yo qué sé, va avanzando y Luffy se tiene que pegar contra alguien y dice, oh Dios mío, es demasiado poderoso, no va a poder. Y él dice, no pasa nada porque voy a utilizar este poder. Y la gente dice, no, eso va a meter mucho strain a tu cuerpo, va a ser demasiado duro. Y él no pasa nada, lo hago por mis amigos. Y luego sigue y no es suficiente. Y aparece un personaje que mete hormonas y dice, méteme todas las hormonas y tal. Y dice, no, pero esto va a quitarte, va a hacerte mucho año en el cuerpo. Y dice, no, no pasa nada. Pues me estoy imaginando a Esmeni, que es así, pero algo rollo, duelos de pulgares underground. ¿Sabes? Algo así. Y claro, ha llegado un punto en el que ha dicho, tengo que hacerlo por mi familia, lo que sea. Y ahora están los pulgares súper chuecos. A ver, ¿cuándo se da cuenta la gente de que Luffy es Messi? ¿No? Un empleado genético, perdón. Seguimos, seguimos. Entre la sugerencia de hacerse pajas para el tema de la muñeca, lo de Miss y madre mía. No, es verdad. Messi se metió hormonas de crecimiento y dijo, no pasa nada, lo hago por el fútbol. Eso ha dicho que el fisioca va a decir que no puedes lesionarte la muñeca jugando al LoL solo haciéndote pajas. No, no, me refería, me refería… El otro framing, el fisio me ha recomendado masturbarme como para curar… No es lo que acabo de decir, que tienes… Las dos cosas son compatibles, ¿no? O sea, yo me imagino un jugador de LoL matándose a pajas con la skin esta nueva. Yo me imagino… Hombre, ¿para qué te crees que las partidas tenían esas pantallas de carga, tío? Tan largas. Claro, joder. Es la de… ¿Sabéis la canción del Jägger de Perdió su vida en el LoL? Sí, como una de tantas de su generación. Entre partida y partida se hace una pajilla y le sienta muy bien. ¿Crujir los dedos es malo o no? No. Es un efecto de cavitación. No es malo. Tengo mucho pedo, ¿eh? ¿Y si lo crujes pegándole un puñetazo a la pared? Hombre, sí. A ver, a ver. Escucha, escucha, sí, sí, claro. A un terapeuta, ¿no? A un fisio, ¿sabes? Si suena un clack de la que te pones una apisonadora en las manos, malo. Yo no me gusta el fisio, no es suficientemente claro. Acabéis con la polla en el teléfono. Fuera de bromas, hay un vídeo muy interesante. Es… Joder. Antes de que cambies de tema, ¿qué es lo de Messi? Que es que me da cosa interrumpiros. ¿Es tan contenido gratis lo vuestro ahora mismo? Enrique, no me hace portar la voz y que es un espectáculo. Digo, cállate y déjales creer. Messi, al principio de su carrera, tenía un problema de trastorno de crecimiento y tuvieron que meterle los hermanos del crecimiento. Eso suena un poco sketchy. ¿Cómo? Suena como un poquito… No demasiado… Suena como matar moscas a cañonazos. Ah, no lo sé, pero es lo que te digo. Es como Luffy o el Capitán América, gente ampliada genéticamente. Entiendo. O sea, de hecho, ¿alguien se ha dado cuenta de que el Capitán América lo que metieron es trembolona, claramente? Lo metieron en una dama de hierro, tío, con muchas agujas y salió mamadísimo. En fin, esos son esteroides. Yo en esa parte de la peli solo podía fijarme en cómo la tía le empezó a mirar diferente en cuanto salió de la cámara. Me pareció muy superficial. Sí es. Pero, hombre, también te digo, yo a Grisheaman también lo miraba de manera superficial. Yo estaba pensando que hago viendo esta peli y pudiendo ver una mejor. Perdón. Siguen con sus cosas. Está bien. Así que la apagué y me fui a jugar al Yugi. A ver la peli de Yugi. ¿Qué peli de Marvel te gusta, Cobra? No sé, me gustaba más la primera de Iron Man que la primera del Capitán América. También es una peli, no sé. Es la primera parte. Está muy bien. ¿Qué hacía Pablo? Sin embargo, las mejores películas, las mejores singles pelis, yo creo que son del Capi, que son Civil War, bueno, Winter Soldier y Civil War. A mí me parecen un coño. Incluso la primera me parece más. La primera es muy guay. A mí de Winter Soldier me hace gracia que es como, oh, Dios mío, va a venir el Winter Soldier. Cuidado, está en el edificio. Es como una fuerza de la naturaleza y tres películas después es un gilipollas con un tirachinas. Es un mierda, se va tan, tan, a la mierda, a la puta escala de poder, que es como, ah, Vaki, está de nuestro lado. Bueno, pues está ahí. Tienes un personaje que es un boss y es súper poderoso y luego se te une a la party, que es como que de repente su nivel de poder me engua mucho. Tierra, tía. Sí, ¿en qué juego pasa eso? Pero muy loco. ¿Es en Golden Sun? En Final Fantasy ocurre bastante, en los antiguos, no sé. Es en el, no, yo creo que es en, es en, ah, es Magus en Chrono Trigger, sí señor. Que se junte y dices tú, pero si esto, tío, o sea, pero si en contra eres la fuerza imparable y que vas a muerte en el primer turno, hijo de puta. También te digo, hay juegos en los que pillas a un enemigo y se te une y tiene todas sus capacidades y dices, bueno, pues ya para qué seguir jugando, ¿sabes? O sea, en el Final 9 cuando lo hacen con Beatrix dices, está bien porque es un rato y se va, pero si llega hasta el juego entero dices, bueno, pues que se ponga ella. Y ya está, ¿sabes? O sea, los demás nos quedamos aquí detrás y nos molestamos. Pero sí, sí, está, está muy bien. ¿Qué decías, Pablo? Este interrumpío antes cuando estábamos hablando de las pajas y del fisio. Ah, es muy bien porque no contrasta nada en absoluto, sigue la misma tónica. Decía que hay un vídeo muy interesante en internet de una resonancia magnética en directo viendo el efecto de cavitación de cuando cruje una articulación. Es justo la misma tónica que estábamos teniendo ahora mismo. Es muy guay ese vídeo, ¿eh? De cómo crujen un dedo y ves cómo funciona por dentro el crujido ese. Está muy bien. Es muy interesante. Yo tengo mucho gas. Qué agradable. Tengo mucho gas en los deditos y en todo. Entonces a mí me cruje, me cruje todo. Muy bien. En el cuello no. Tengo un amigo que le cruje y me gollo en el cuello. O sea, se levanta y dice, gollo, se ha muerto. No, no, no. Es que le cruje mucho el cuello. Tengo que imaginar a tu amigo crujiendo el cuello y tú inmediatamente cantando la canción de Shin Chande. Siempre te recordaré. Pues casi, casi, ¿eh? Porque, guau. Hay veces que se pega unos crujidos que digo, la madre que me parió. Estamos ahí planeando un viaje a Japón para dentro de dos años. Digo, pues lo mismo no me merece la pena invitar a este señor. Porque, claro, lo mismo no llega hasta entonces. Pero, bueno, es lo que es. En fin, en dos años seguirá yendo todo el mundo a Japón. O habrá alguien que habrá dejado tal. Espero que la gente deje de ir porque yo quiero ir en algún momento. Mira el Sensei Danis ahí. Mira el Sensei Danis en el chat. A cómo se fue en business, el hijo de puta. Que le vi en Twitter las imágenes. Envidia sanita. Pero se lo comenté a Dayo. Que de repente es como que todo el mundo se ha ido a Japón, ¿no? Estos últimos dos meses. Han abierto la... Han abierto la... Han abierto la... Ha empezado la purga. ...con ese, de tanto gaijin. ¿Puedo decir algo así superficial, sin pensarlo mucho, sabes? Cuando has dicho lo de Sensei Danis que ha ido a Japón. Sí. He pensado que la mayoría de... Joder, es que pinta muy mal esto. Yo voy a salir del chat, ¿eh? Yo no quiero ver qué pasa aquí. ¿Puedo decir algo especial ahora que habéis mencionado un país extranjero de Asia? No, 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 pero que no es sobre... No es ni siquiera sobre Asia. Es sobre los dibujantes, ¿sabes? Es sobre Sensei Danis. Es sobre justo este dibujante. Además, que ni lo conozco ni nada, ¿sabes? El pintamonas este. En mi cabeza los que más facturan son los dibujantes de porno furro, ¿sabes? Y me he quedado pensando que Sensei Danis factura suficiente sin dibujar porno furro. Muchos mojitos de furro estoy viendo en el chat, o sea que maybe. Escucha, yo conozco a gente que ha dibujado no furro, pero ojito cómo se paga el no, pobre. O sea, los dibujos se pagan mucho. Pero que no es coña, en mi comunidad hay gente que dibuja porno furro y vive en el dólar. Es muy heavy. Muy heavy. Hablo bastante de la sociedad. Dos años no sé cómo estará el gem, pero ahora está de puta madre nada. pero en dos años da un poco igual, porque lo que te han subido del vuelo te lo bajan en la moneda, pero será al revés también, o sea que no hay problema, iremos y pagaremos lo que toque. ¿De verdad? ¿Estabéis pensado que iba a soltar algo super racista sobre los asiáticos? A ver, maybe, primera season fue con los peruanos, segunda season puede ser con los asiáticos, o sea... Yo estoy seguro que los latinos piensan un poco como nosotros con Madrid, que si no estuviera Perú no pasaría nada le hacen tanto focus que da un poco igual nosotros a Madrid hacemos lo mismo Yo no soy racista, pero los putos chinos No, refiriéndose a Japón además Voy a ir a por el café ¿Ves? Te lo estoy diciendo si es que es verdad Pues bueno Yo creo que la analogía de nuestro Perú es más bien Murcia-Extremadura, en plan comunidad olvidada de la que reírnos de forma como si fuera, no sé algo despreciable y ya está Yo lo que me pregunto es, si lo de Japón y tal, si China habrá invadido Taiwán o estará en proceso dentro de dos años A ver, no creo que pueda invadir Taiwán O sea, hay demasiado microchip ahí, hay demasiada infraestructura Si hace algo a Estados Unidos le va a salir la señal del Metal Gear y van a ocurrir cosas Dudo que pase Si acaso intentar hacer O sea, que si hay algún momento es próximos años O sea, que son las dos teorías Pero insisto, imagínate que lo hace y dice Estados Unidos dejamos, dejamos de comprarte como ha hecho con Rusia cagan un poco Pero no solo dejamos de comprarte también es que los propios taiwaneses amenazaron si no me equivoco quemamos las fábricas las quemamos todas ¿sabes? Cuidado Es que es la mejor política de defensa que podían tener Así es Tienes ayuda Mirando Precios Call Me Hemos pillado verdaderas gangas de vuelo No, sí O sea, a ver Si yo realmente para mis amigos tengo una agencia de viajes cuando me vaya a Japón O sea, me fui a Corea con nueve personas O sea, éramos nueve Un grupo de nueve Y dijo Gente, os paso el itinerario Y me dijeron No, si nos fiamos de ti Que sea sorpresa Y yo Aok Y básicamente pues eso Pues estuve llevándoles por Corea Y todo el rato diciéndome ¿Puedes preguntarle en coreano cuánto cuesta? ¿Puedes preguntarle en coreano si pica mucho? ¿Puedes preguntarle en coreano si tiene esto pero en rojo? ¿Puedes preguntarle en coreano si tiene una tarjeta que no sea esta? Porque esta no me gusta para el metro Y me gusta esa que tiene un diseño más cute Y yo Ok Y ya tirábamos Y de aquí a dentro de dos años que estoy ahí con el Japo Pues voy a ir full fluent La verdad O sea, estoy ya He vuelto a coger mis apuntes Estuve tres años estudiando japonés Y lo dejé Pero claro Como el coreano y el Japo Tienen una gramática idéntica Técnicamente ahora Sé más gramática japonesa que antes Lo único que me falta es Acordarme del vocab Pero en lo que me ponga ahí a empollar Va a ser Vamos Vamos a ir a pasos agigantados Así que de aquí a dos años Pues va a ser igual Pero en lugar de Por favor Ayúdenme ¿Cuánto cuesta esto? Please Y que venga la gente Pues va a ser Y ya tirar con Tira con lo otro Pero está muy bien Está muy bien Una amiga Una compi Se fue a estudiar A Japán Para hacer sus estudios japoneses Y estuvo estudiando El patrimonio inmaterial Que son los 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 festivales japoneses En islas perdidas Y cosas de estas Y me ha dicho Me he quedado con unos sitios Te voy a pasar unos códigos Que vas a ir Y te voy a garantizar Que cuando llegues Vas a decir Wow No hay ni Cristo Y créeme Que van a ser El primer blanquito Que ver en cuatro meses Y yo Nice Dame esos sitios Que no tengo nada En contra Del típico viaje De primero a Tokio Vamos a Kihabara Vamos a los estudios Square Enix Luego a Narita Después nos vamos A Kioto Vamos a los putos Toris amarillos A hacernos las fotos Para Instagram Luego después O sea No tengo nada Vamos a la Universal Ja ja Harry Potter O sea No tengo nada En contra Del típico viaje De NPC a Japón Pero no Es nuestro rollo Entonces iremos Ahí un poquito Más Lince Cada vez que hablas De Japón Lo siento Sí que no tiene Nada que ver Bueno sí Pero no tanto Cada vez que hablas De tema oriental Y hablas en coreano O en japonés Me acuerdo De tu mejor cast Que es el de Odio a mis compañeros De clase En una hora Vosotros también Fue un temita Seminical Que yo me acuerdo De escuchar ese cast Cuando lo sacaste Imagínate Decir Madre mía Qué puta fauna Qué puta fauna Es buenísimo Ese cast Es buenísimo Tío Lince no ha pillado Que le estoy diciendo Indirectamente Let's go to Japan Together A ver Yo no tendría Ningún problema En ir a Japan Sensei Dani El problema está En que mi grupo Ya son 10 personas Estoy mirando Cómo echar A gente del grupo Entonces No es ¿Sabes? Es ya demasiado Es too much Chico ¿Cuándo nos vamos A hacer un rol en vivo Los cuatro Los cinco A Japón Un rol en vivo A Japón Claro hombre Esta ha sido De la olla Ibas bien hasta Lo de Japón ¿Sabes? Bueno Que no es un rol en vivo Yo encantado Me voy con Pablares Dice Yo a Pablares Le invité Y me dijo Que no O sea que Buena suerte Con ella ¿Cómo? Le damos de hemeroteca Buena suerte Con ella No me acuerdo O sea Esta dice Ah Tú me contaste Jue Estamos ahí con todo reservado Llegó la pandemia No nos devolvieron nada Así que sueño frustrado Y yo te dije Ah pues yo estoy haciendo un viaje Si quieres tal y tu Nah Realmente O sea No Es que realmente Realmente luego no tenía pasta O sea es que es así Bueno No tenía pasta para ir Si no claro que hubiera ido Si es mi viaje soñado Bueno Lo hablamos Lo hablamos cuando Cuando quedemos 22 de enero es mi cumple Le invité al Venice también Y me dijo que me duchase ¿Cómo? ¿Tal cual? ¿Tal cual? ¿Tal cual? ¿Tal cual? Nada Es mentira Es mentira Le dije a Meni Meni Pues estamos organizando uno Ven Te dije No si es que Japón No me ha llamado nunca Es como bueno Pues está ahí Y ya está Y yo wow Hostia pero le pega Eso era una invitación Qué respuesta más neutra Yo pensaba que era Un viaje va a hacerse Y te lo estoy restregando ¿Sabes? No 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 A ver A ver Yo siempre Yo convido a los viajes En el sentido Si quieres puedes venir Porque estamos buscando gente Porque siempre está bien Comprar un Airbnb En el que pan Ocho personas Diez personas Sale muy barato Entonces mientras haya Suficientes baños Todo está bien Etc Y La movida de esto Es que Pues hay como un número Áureo De ocho personas Que yo diría Que es lo ideal Y estaba buscando peña Y pues aprovechando Que se estaba hablando Del tema de Japón Por el viaje de otra persona Y dije Ah pues nosotros vamos a ir Tal cual Tú me ha llamado Y ya vale Oye por cierto Me estoy softeando Me estoy volviendo Volviendo Gaijin Me estoy volviendo Me está volviendo Otako Estoy cambiando de opinión Otako da Cuidado Otako da significa Un otako No por dios Gente Yo tengo que parar un segundo Vamos a decir una cosa muy bonita Que ha dicho de Spiral 97 Que es que es para creerle Que es Me encanta que la gente No llegue y diga Ah que bien Llego a tiempo de la partida Sino me cago en dios Llego tarde al aprovecharlo Es maravilloso O sea es maravilloso eso tío Es la hostia Han hablado de los yoyos hoy A ver Aún no mostré el momento de A mí me mostré el momento de Manny Funable En plan Manny desmonitización O sea que Hasta que no ocurra eso No llega tarde nadie Efectivamente A mí me han mandado unos villancicos de yoyos Si te vale ¿Unos villancicos de yoyos? Suena guay De estas cosas entrañables Que paso yo de vez en cuando El de los veninestos de los yoyos El de los veninestos de los yoyos Tío Ay Ay Dios mío Si suscribe un tal yoyos Si queréis Si queréis Estuve viéndome el anime de ayer De los De la investidura No sé si quieren El anime de la investidura Nunca es Jujutsu Kaisen Tío Fue bastante anime Tuvo un par de momentos Bastante anime Así verdad Sí como el de llamarle la atención A Pascal O lo del Google ¿Qué tal si no va? Sánchez Están cagándose en ella Yo tengo que vermelo todavía He trabajado todo el putísimo De ayer y hoy Así que tengo que ver No te preocupes Solo son como 20 horas No te preocupes No te preocupes Lo hagas Perfecto A mí me da pereza La verdad Tampoco He visto los gratis Es que ya está Es que ya no es todo Hay un quichísimo Es finito Fertius Sí señor O sea Feijó Y Sánchez Se han metido unas pullas En plan Patio del colegio Total Ha sido No como el resto del año Con detenimiento Pic Con política Menos La verdad Ay Dios Qué maravilla Tío Qué maravilla Yo este semana Me curro Tío He tenido que decirle a la peña Por favor No hablemos de política Porque Buf Mira que yo estoy a favor De hablar con todo el mundo Y además Me considero una persona Que tengo mi ideología Pero soy muy neutral Me parece que hay una cosa Que es un signo de salud Que es No va a hablar en no No neutral Escucha Yo no soy neutral A nivel ideológico Pero Que soy bastante neutral A la hora de recibir ideologías De un lado y de otro Que no No sesgo las de mi lado Por buena Y las contrarias por malos Y Soy bastante abierto Para estas cosas Y de hecho Por ejemplo a mí Rayo es un tío Con el que no estoy de acuerdo En cosas Pero me parece que es un tío Que sabe mucho de lo que habla Y habla muy bien Y tiene vídeos muy instructivos Y muy inteligentes Muy bien hechos Y no por No por ser de una parte Con la que yo no comulgo tanto Desprecio más eso Pero es que tío Esta semana Me ha llegado una pila de gente Con Con frases de Bueno aquí tiene que llegar el rey Y convocar a los ejércitos Y acabar con este señor Que nos está robando el país Y dices tú Pero por favor Por favor Puedo dejar de hablar de esto Y tratarle Que está malito usted Que necesita mi ayuda Es que no me está interesando Ayudarle señor Es muy heavy tío La gente está muy chinada Muy chinada Es muy heavy Es un momento muy Estamos viviendo historia A ver Siempre estamos viviendo historia Cada día Pero especialmente ahora Estamos viviendo historia Estamos viviendo Cine sí La verdad que ¿Sabes que puedes probar Para que no te pasen esas cosas? Puedes hacer como mi barbero Tío Y ponerte en videollamada Con su primo Y con su hermano cubano Tío Mientras está por ahí Haciendo la barba La peña Cambia de peluquero tío Es súper incómodo tío Cambia de barbero Sí sí He dicho que es cubano también Haciendo énfasis en que Lo que te trata es la barba Y no el pelo ¿Sabes? A ver no Es diferente un pelo Creo a un barbero Claro He dicho que es barbero por eso Ya pero Pero no desmerezcáis El chiste que ha hecho Eric Tío Es que tenéis crédito El chiste Barbero es como un término Muy boomer ¿No? Se decía más antes ¿No? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que El equilibrio está en la gente Por ejemplo Alex Va al barbero Porque lo que más Hay que trabajarle a Alex Es la barba Que es la que se perfila El cabrón Todas las semanas Por ejemplo Lince va al peluquero Aunque un día le hagan la barba Yo voy al barbero Porque tengo más pelo aquí Que aquí Ese es el equilibrio Yo creo Yo no voy No voy al peluquero Porque Case bien Y la Tú eres una peluquera además Sí La suegra La suegra es Tremenda peluquera Entonces Cada vez que vamos Roud dice Ay quiero que me hagas esto Y no sé qué Y no sé cuánto Y ya ok Y cuando acaba Ya tiene la máquina Sacada Y dice A ti te hago algo Y yo Bueno Venga Recortamos un poquito De atrás Y así me voy Manteniendo Pero cabrón ¿Tú vas al barbero A que te haga regla en la barba? No Voy al barbero A escuchar Cómo habla con su Su primo Y con su hermana No concho Pero me refiero Vas a que te hagan los perfiles Y tal Es lo más guay Del universo Es lo que más me gusta Del mundo Que te recorten la barba Que te echan así Para atrás Tiene que pasar la maquinilla Por la cabeza Que bien Y poco más No es mucho más Que rascar Si la gente te ponga Una cuchilla en el cuello Es el de las mejores Yo le dije Que dejará de hacerlo Porque yo tengo Como la piel muy sensible Y enseguida se me escama Y me brita Yo solo me pasa una cortadora Por aquí Y por aquí Pero oh pero que rico Cuando te cortas Que bien Pues yo prefiero Yo estoy con cabra Yo prefiero hacerlo en mi casa Que nadie se me acerque No me gusta Que haya gente Por muy profesional que sea Con tijeras cerca de mi cabeza Pero mira 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 Estoy equilibrando Mira esto Mira esto Está estupendo Está estupendo Es una decisión tuya No 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 Claro Hay fotos de sin barba Es que me estoy imaginando Que a lo mejor eres como el meme este Del chat Que se quita la barba Y de repente Como que no tiene mandíbula ¿Sabes? Hombre Tengo fotos La foto con menos barba que tengo Es de la graduación Espera La busco Allá que va Se va por la ¿Cómo se llama? ¿La estela? ¿Cómo se llama? Cuando están todos los Sí La orla La orla Se va por la orla Por cierto Lince Tú tienes que enseñar Unos dibujos tuyos hoy En la precharla ¿Unos dibujos míos? De lo de los pokamions Ah Buf Buf Has visto Qué duro Ah Joder El problema está que no me lo he preparado Tío Es que lo tengo en el office En el office este de ¿Cómo se llama? El office Que es como el notation Pero rollo para poner cosas Buah Es el office morado Tío Es el Ah Buf No tengo ni puta idea Es como para tomar notas Pero Pero OneNote Este es el OneNote A ver si lo tengo ahora aquí A ver Voy a recortar Porque es que se ve el perfil Del que sacó la foto Buah Tengo que Tengo que loguearme Y tengo el El two step El El two step Verification Mira que jovencito Yo no tengo el móvil ahora mismo Me temo Mírale ahí Con ganas de vivir Sonriendo A los No se ve nada No, no se ve Parece si yo Juan Pero menos sin ser andaluz Que dice como Parece si yo Juan Es un poco Es un poco como decir Que todos los asiáticos son iguales Yo tenía una palabra muy cortita Cuando hacía los streams ¿Me has llamado racista andaluzes Lince? No He dicho Que tiene poco Tiene poco en común Más allá del peinado Pero Y yo Juan Es que es muy cara Española estándar ¿No? En plan así moreno Me estáis llamando a veraje Tío Me estáis llamando a veraje No Esto va a dejar Arreglar Si tú tiras un personaje En un juego de España Y lo dejas en plan tal cual Te sale yo Juan Sabes En plan predeterminado Yo me acordé Que era que yo dije Que iba a enseñar mis dibujos De cuando hacía acuarelas A ver si se ven Si no lo subo No se van a ver No se van a ver No se ve muy bien Lo hago así Mira es más fácil Ya está Os lo enseño ahora Va 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 Los iba a traer Pero se me olvidó Se viene Se viene Uf Es que lo Acuérdate cuando le des a grabar Tengo que decir una cosa Que se me ocurrió Que tiene que ser dicha Ok Es un compromiso social Que tengo yo con esta partida Mi hermana cree que Felipe 370 de la escena Pues un hermano Su enorme internet A ver También ellos han jugado mucho Han jugado mucho Han jugado muy fuerte Mira Alex Alex cuando estuvo aquí conmigo Hizo una cosa que me parece Es la única cosa Por la que me da rabia No ser famoso Para hacerla Porque es maravillosa Que es que Estábamos por la calle Y vienen notas Que yo creo que tiene Todos los porros Del universo Se los había fumado ese señor O sea Iba colocadísimo Y el pavo se queda Así mirando Y dice Fua loco Vaya como te parece Sales el capo tío Y dice Alex Ya eh Alucinante Si si Hasta luego Y dice el tío Se queda así De la que se va Y dice Joder Pero los tattoos y todo Tío Si si Me lo dice mucho hombre Y dice Bueno Pero saquete una foto Por si fuera verdad Y el pavo se fue en plan Joder Pues que extraño Más majo La verdad Muy guay tío Ídolo la verdad Ídolo la verdad Está amazing Muy grande Qué grande Pero siguen jugando mucho a eso Lince cuando apareció Se parecía a Ilu TV Por su peinado Ahora me parecería a él Por volver a lo otaku Pero bueno Está muy bien Tienes que decirlo De que ya no disfrutas del manga Ya no disfruto del manga Está increíble Es su catchphrase Que dice que ya no disfruta del manga Que ya no disfruta del anime Perdón Del anime Pero si es full Si es full otaku Su contenido es solo Otaquismo Mira Mira lo de Busha Qué guay Qué bueno Todos sus Mis acuarelos Qué bonito Está bien la verdad A que tocas la guitarra Das masajes Pintas cuadros Tenía Bueno hasta hace que no hago esto Aquí tenía 18 años O 17 Bueno pero está Eso Uy no He borrado la cámara Acabamos Diversificando Yo con 18 años estaba jugando a Google of Warcraft O sea Diversificando si es Sí señor Al final he sido Mediocre en todo Pero estaba bien Bastante guay Eso es el meta la verdad Opinias del final de Shingeki Pues mira te voy a contar Yo una vez me dijeron Tienes que ver esta serie Es impresionante Es de 2012 De hace casi 10 años Así que está bien Porque era más o menos Cuando yo todavía veía ánimo Estaba a punto de dejarlo Pero más o menos estaba por ahí Y me dijeron Tienes que ver este tal cual Y yo lo encendí Y empezó Y yo Oh Dios mío Tremenda rola Qué guay Y luego después Empezó el primer episodio Y cuando empezó el primer episodio Había como unos Como unas personas desnudas Con un severo retraso Con muchas cosas Gigantescas Pasándose rollo Por Por una especie de muralla Había unos flipados Que estaban en plan Spider-Man tirándose para adelante Y había rollo Como uno de estos Como cogiendo una persona Comiéndose Y otro Ah no es mi madre Y se la come Y hace así y tal Y digo yo Tío qué es esta cosa Qué grotesco Y lo corté Entonces Empecé Shingeki Y aguanté unos Cuatro minutos Contando con el opening Así que esa es mi No 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 Viste más que Cuatro minutos Yo recuerdo Porque vi como doce O quince Y dije Esta serie una mierda Solo va de niños Paseando por la ciudad La apago Y estuve como Diez meses Son un año Siempre ¿Qué tal han animado? ¿Alguno lo ha visto? O me sabe decir ¿Qué tal han animado El final? No os podéis leír El final Que no lo he visto Y el episodio de marzo Tampoco No no si Yo es que Yo lo leí Porque cuando empezó Cuando empezaron Con la puta broma esta Parte 1 De la primera mitad De la última temporada En sección 3 Me lo explicó Un pavo En plan Lince Es que no lo entiendes Es que compraron los derechos Para llamarlo La temporada final Pero no era la final Y yo Entonces sigue siendo Una subnormalidad igual ¿Sabes? Me hace muchísima Muchísima gracia La peña Que dice O sea Es que es una locura Los defensores O sea Shingeki tiene una cosa Que es Tienes que tener mérito Porque no vas a recaudar Nunca Lo que ha recaudado One Piece No vas a recaudar Nunca Lo que ha recaudado Dragon Ball Pero tienes A los niños rata Más rata De cada puto reino O sea Eres el flautista De los niños rata De los otakos Porque A mí me llegó un pavo Que yo puse un día En Twitter O sea Pero que yo no era O sea No debía Creo que hacía stream De hacía poquito Y puse Joder tío La verdad es que La primera temporada En que el anima White Studio Está súper bien Pero esta última temporada Vaya como ha bajado La animación tío Y el pavo Pero no sabes que mapa Está súper mal Porque se están animando Jujutsu Y no derivan presupuesto El pavo tenía Una foto de avatar De la última escena De Shingeki O sea Un spoiler Masivo Oye Pero como la peña tío Defiende tantísimo Esta puta serie Puede no gustarme Podéis dejarme Que no me guste Por favor Terrible Tío A mí me gustaba Hasta el final La verdad es que no me gusta nada Del manga En el anime no lo he visto Porque tampoco Estoy con pala No me gusta No me gusta mapa Dicen que lo han mejorado mucho En el anime Yo aún no tengo que llegar Me quedan unos pocos episodios Pero Que lo han desarrollado mucho mejor ¿Sabes? No era difícil Iba a hacer hoy un minicast de mapa De mapa estudio Y no lo he hecho Porque estoy todavía con la garganta mal Pero lo haré mañana a las 6 Y la verdad es que he leído cosas de mapa Y es como ¡Wow! Es un chaval que someter a la peña Es una locura Un tema Sinceramente Es una locura Cuando acabas un anime Y en lugar de dar una ronda de aplausos El director del último este Publica una foto de la mona china ahorcándose La verdad es que es bastante hardcore Sindicato ¡Wow! Despedidos Como ¡Wow! Tweets borrados No se sabe No pasa nada Hay capturas gente No se preocupen Pero es Es jodido Sí que es cierto Ojeras hasta las rodillas Madre mía Sí que es cierto Que por ejemplo Lo están vinculando muchísimo Seguido de calidad Y también De animación Con razón Porque la verdad que Por ejemplo Lo de Jujutsu Gaisen esta temporada Está siendo una puta locura Está muy vendido O sea Yo no lo he visto No he visto una animación así En una serie De ese calibre jamás Madre Pero que barbaridad es esta Pero claro Luego es Cuando la ves así Con un poco el morro torcido Porque sabes que hay detrás Sabes Y es como Meh Sí Pero Jujutsu Gaisen bien Pero yo no estoy contento Vi la saga Intenté ver la segunda temporada Y me cansé Yo no lo empecé todavía De leer el manga Es decir El manga soy fan A tope Tengo el manga muy avanzado Y hablaré contigo de eso Porque yo lo quería leer Pues una pasada Y entonces eso Me parece que lo adaptan mal Y si quiere que me parece Que lo adaptan mal Entonces eso Está bien Jujutsu guay Pero yo qué sé Además con esta cultura De la explotación Yo le tengo muy poco Respecto a mala palabra Está muy bien A ver Es full Es full Japón Eso realmente O sea Es gente Es gente muy chiquitita Que vive solo Para que la exploten Pero O sea No O sea La excusa esta del otaku De justifico la explotación laboral Porque es en un país En el que se hace explotación laboral Eso es una Mañana los comentarios Como van a ser todos así Madre mía Lince No lo entiendes Esta gente Lo hace por su orgullo Y yo claro Por su orgullo Les explotan Está muy bien Ah No haber nacido Artista ¿Qué te crees? Encima de que la gente Le tiene que gustar tu arte Yo aquí viendo esto En una consola chueca Pirateándome tu puto este Sin aportar absolutamente nada Trabajando por unos negreros De muchísimo cuidado Posteando Que estás tonteando Con la idea del suicidio De la cantidad de crunch que tienes Porque te han dado Una bolsa de pipas Y un pat pat En la cabeza Como premio Por las decenas De horas extra Que has tenido que echar Durante todas las semanas Hasta que ha terminado la esta Y aún con todo Te atreves a criticarlo Lince Eh mira No aguanto cuando te pones progre Es que los estoy leyendo Desde aquí ¿Sabes quién decía eso también Lince? ¿Quién lo decía? El señor que no llegó A lo de artes Decía que el trabajo Significaba En los campos Y tal Está muy bien la verdad Sí Como curiosidad Es increíble La verdad Es Sí o sea Es no sé Es una pena De tener a la gente Tan explotada la verdad Y a ver Sí Lo que quería decir Que dice una cosa Todo este Voy a decir mi frase incendiaria Todo este fandom Todo este otaku Que ha pagado un solo céntimo por anime En su vida Que no ha hecho más que piratear Y piratear Y piratear No me parece muy bien La verdad Pensé que ibas a desarrollarlo muchísimo más No joder Es que no hay mucho que desarrollar La de joder Estás robándole ¿Sabes? Y es verdad A esta gente Que constituye tu identidad ¿Sabes? Toda tu yo es Las monas chinas Hostia Pero Ya me acuerdo Es la gente Ya me acuerdo Las alternativas Crunchyroll Es una castaña No hay no Ya me acuerdo de decir Vamos a ver Chicos Vamos a ver Yo-Yo's Temporada 2 Capítulo 1 Un segundín Que tengo que pagar el Crunchyroll La gente No hagas Crunchyroll Lince Vete a esto Vete a tal Y yo bueno Me gusta pagar por el contenido que consumo Ya pero esta plataforma es una mierda Digo a ver Es posible Pero si no la apoyamos No va a ser mejor Y si no es mejor O sea quiero decir Me gusta que la gente que ha pagado Porque esto se haga Pues bueno Pues tenga posibilidad de hacerlo Que los animadores estén mejor Esas cosas Así que déjenme Son 3 dólares Gente No is not that deep ¿Sabes lo que quiero decir? Es menos de un kebab Déjenme que lo pago ya Pero sabes la movida tío Es que el tema de esta peña Con la aplicación Del Chromecast Tío me da por el culo Porque es como El putísimo Mínimo esfuerzo Yo dije Hasta que no mejoréis La puta aplicación de mierda No vuelvo a pagar Porque yo lo tenía La mensualidad Pero dije tío Cabrones Es que tío Cualquier aplicación Pocha al día de hoy Funciona mejor Que vuestra mierda de aplicación Si esta se pierda No recuerda la contraseña Tío Tengo que poner cada vez que entro Me da mucho por el culo O sea Pero que tú puedes odiar la plataforma ¿No? Que es lo que yo creo Que hay que hacer con estas cosas Que si la mejor manera De verlo es pirata Pues busca donde puedes apoyar Económicamente Y luego lo consumes Por el medio que tú quieras Es un poco lo de A mí me hace mucha gracia La gente que te llega Y te dice Buah tienes que leer este libro Es el mejor libro del mundo Me ha cambiado la vida Si quieres te paso el EPUB Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta Vete a Amazon Y cómprate el libro en digital Y déjalo comprado Para gastar Pero de verdad Te ha cambiado la vida Y no eres capaz de pagar Cinco pavos Que cogerle una copia digital Hijo de puta Que lo tienes en el pub Que lo has buscado en Telegram Cabrón Me gusta Me gusta mucho Y cuanto más casposo el fandom Y más Eso no sé Es que el tema de anime Es la de No sé Me parece muy feo Es toda mi personalidad Me dedico a insultar a gente Por internet A defender a mis fandoms No sé qué No he pagado un céntimo ¿Sabes? Estoy robándole a la industria Que tanto hago En algunos casos Está como medio justificado Porque hoy en día Hay cosas que no se pueden ver De otra forma Que no se ha descargado La antorrent y demás Bueno es como los juegos O sea el videojuego antiguo Tú puedes jugar un juego Ah no no Te puedes comprar El Prime este de Nintendo Para jugar a sus mierdas De emuladores Que te ha refritado el juego Eso te iba a decir Que puedes jugar Con un emulador de GBC Gratis por internet O pagarle 70 euros A Nintendo Por el Pokémon rojo ¿Sabéis lo que más me gusta? Lo que más me gusta De esta conversación Los típicos que dicen Lince Yo veo anime pirata Y leo manga pirata Porque las opciones No son buenas Pero no pasa nada Porque yo sé que Donde de verdad Se mueve dinero Con esos productos Es con el merchandising Y ahí Es donde apoyo Y luego se va a un expo Y se lo compra todo Aliexpress El hijo de la grandísima Puta En plan 85 euros Voy a pagar por ese Goku Más los portes Ni de coña A ver Mira Hay una muy parecida En AliExpress Por 21 Y yo claro ¿Sabes por qué es parecida? Porque la han escaneado Y le han hecho una fotocopia Con sus dos huevos Cabrón Y ahí está Poniéndole la estantería Con todo el orgullo Que a ver Insisto Que a mí Que a mí No me da igual Que la gente piratee A mí me gustaría Que la gente Dentro de lo que pudiese Apoyase El contenido Que le gusta Y pues bueno Pues eso Estoy hablando para todo Meney subió vídeo Si todos los otakos Piratearan No habría anime O sea Si nadie que ve anime Pagara por el anime No habría anime No, no Y que además Hay que tener en cuenta Y hay que tener en cuenta Las circunstancias De cada persona Al final Nosotros hablamos De la perspectiva española Europea Y esto lo escucha un latino Y yo creo que se cagan O sea Un latino Un latino dirá Que ex Hay que tener en cuenta Las capacidades de cada uno Para todos los latinos Pobres Eric Joder Yo me centro En lo que me dicen En mi chat ¿Sabes? Que para ellos Comprarse un juego Desentapados Pues es a lo mejor Una porción de sueldo Muy considerable ¿Sabes? Yo no Eso lo entiendo perfectamente Y además hay países En rollo Ah mira En rollo Perú Que tienen Unos impuestos de importación Para todo lo que vaya de fuera Y que muchas veces es ¿Pero qué es Perú? Dos veces el precio De lo que quieren comprar Entonces claro Pues a esa gente Le puedes decir Guau Cómprate un libro de Sanderson Te da flipar A no ser que lo estén editando Desde el propio país Porque a lo mejor El libro Le cuesta más del doble De lo que tal Por los putos Por los putos impuestos De importación Entonces yo ahí Lo puedo entender Pero estamos hablando Del perfil Que estamos hablando Gente que ya tiene dinero Para gastar Y que simplemente dice Pues mira Pues no Y es así Y gente que No he especificado Me estaba referiendo A gente de España O sea que realmente No tengo su bien de conocer Economías México con Drago Pues no tengo ni idea Entonces Oye Y que si hay un momento En el que tú tienes Una capacidad económica Tan baja Que no te puedes permitir esto Sin que suponga un hostiazo Pues casi es mejor Que en vez de dejarlo Sin consumir Lo consumas de la manera Que puedas Y por lo menos Lo compartas con tu entorno Que quizás hay alguien Que sí que tiene la solvencia De comprárselo Y decir Ah pues me lo ha recomendado Fulanito Me lo compro Yo hay otro Hay otro tema Que es Yo pirateo cosas De gente que me cae mal Por ejemplo Me han recomendado Un libro De un autor Que me cae como una patada En los cojones Yo me lo pirateo Me lo leo Y si al acabarlo me gusta Digo Hijo de puta Y le pago Pero Pero hasta entonces Hasta el último segundo Digo ¿Cómo? Me caes mal Y además es una mierda Ahora te mojas Ahora te mojas ¿Quién es? Siempre es ético pirateado ¿Ya sabes hablando de J.K.? El último ha sido de Reverte El último ha sido de Reverte El último ha sido Me han recomendado El problema final ¿Te cae mal Reverte? Me cae regulero Sí Es un poco ¿Te cae mal Reverte por favor? Bueno Bueno A ver Un señor de 70 años Habla como un señor de 70 años Pero por lo menos sabe cosas Yo que sé O sea Sí No Pero a mí me cae mal Desde siempre Porque me da Que tiene un toque muy soberbio O sea Sin más No Es ya antes De tener ni mi ideología Me cae como una patada En los cojones Entonces Es un tío Que me han recomendado Su libro Y yo Este sí me han dicho Te paso de pub Y dije yo Pasa rey Y cuando me lo leas Si me gusta Me lo compraré Además me lo dijeron Como va de Sherlock Holmes ¿Cómo no lo has leído tú? Y yo Ok Perfecto Cero problema Que se caiga mal Iker Jiménez Bueno pues podemos Marca ese tic Marca ese tic Además que no sé si Que tengo un trigger ¿Tienes el pack completo De que te cae mal El pack de gente Que te cae mal de Twitter? O sea De la gente de Twitter ¿Cómo es eso? Que me cae mal Todo el mundo de Twitter No Que hay un La gente de Twitter De Twitter Wow Que trigo un pack de gente Que te tiene que caer mal Y está Reverte Está Palomotos Está Iker Jiménez No sé Jordi Wine Por ejemplo Y Pablo Es bastante tonto Ese también me cae mal Y no veo su vida Sí Pero una cosa es que Te produzca indiferencia Como es mi caso Y otra cosa es que Ah no En general Todas esta gente Me cae Me genera indiferencia No gasto energía mental En que la gente me caiga mal Digo que me cae mal Porque no es una gente Que la vea y diga Ay que majo Reverte Voy a pararme Voy a pararme a decirle Hola Reverte O sea Yo es que Twitter me tiene muy cansado Tío Me tiene aburrido Hoy ha salido El pavo este diciendo La verdad es que Por algo que no estaba Que no estaba en nuestra mano Me parece muy mal Que no se haya nominado A juego del año Al Hogwarts Legacy Un señor que colaboró en el juego Lo ha dicho en voz alta Y Hay como dos Dos Formas de reaccionar a esto La primera No está Nominado Porque es una mierda de juego O la segunda Decir Os lo tenéis Bien Merecidito Porque para eso Comprasteis lo que comprasteis Y el tío estaba como Contestando a la gente En plan Vale pues entonces Debería haberle dicho A mi equipo de 300 personas Que nada Que chapamos Y que estos señores Dejan de hacer el proyecto Probablemente acaban sus Sus carreras Y ya no pueden hacer nada más Simplemente porque Después de haber firmado el contrato A esta pava Se le ocurrió poner Un par de tweets Medianamente problemáticos Y la gente Sí De hecho Si hubieseis tenido Un poquito de respeto Por vuestro propio trabajo Es lo que habríais hecho yo Esta gente no vive En el mundo real La verdad que es bastante Es bastante heavy Esta gente Yo O sea Son como de cartulina ¿Sabes? O sea No pueden salir a la calle Porque se vuelan No lo sé Me tiene un poquito aburrido Sinceramente Todo el contexto Yo voy a decir La cosa incendiaria Segunda vez Viene En lo que es muy problemático Ser de izquierdas Pero soy izquierdas Y no serlo lo suficiente Ya Ah bueno claro Sí por supuesto Eso es una hot take Eso es muy de izquierdas Meni Si yo soy de izquierdas Y tú eres menos de izquierdas Yo soy más de izquierdas Y yo quiero ser The most izquierdoso Entonces claro Es lo que es Eso no es una hot take Es una take y punto Es una true take Es lo que No sé quién lo decía Si eres de derechas Y te cancelan No voy a poner ejemplos No pasa nada ¿Sabes? Toda tu audiencia Es la que es Nadie de toda tu audiencia Te ha cancelado Te ha cancelado gente Que nunca te vieron Y nunca te iban a ver Así que Da igual ¿Sabes? Lo peor que puede ser Es ser de izquierdas Te cancelas la izquierda Y ya no te ve nadie ¿Sabes? A mí me toca los huevos Tío Porque yo siempre he sido Como una persona A ver He tenido mis aristas Como todos Pero He intentado estar con mis amigos Meterme muy poquito Con la peña Me he reído De El feminismo en el 2011 Como todo el mundo He dicho Guau esto No sé qué Como todo el mundo Pero No era un humor negro Ni un humor ácido Ni un buscar Ni campañas de acoso Era como Ok ¿Sabes? Y ya directamente Seguías con tu vida Y ya está Y luego después Hace dos meses Reventaron a toda la izquierda española Porque le sacaron tweets De 2011 2012 2013 Y rollo Todos Era una de Esta tía está aquí Porque lo único que sabe Es chupar pollas A ver si esta se saca las tetas En la tele En rollo De este pavo Y es como Tío ¿Por qué esta gente Es más de izquierdas que yo? ¿Sabes lo que quiero decir? O sea Votando lo que yo voto Pagando los impuestos Que pago Y teniendo Pues unas takes Que es verdad Que no son las más radicales Yo soy consciente De que muchas veces Peco de ser un centrista Que no quiere mojarse Según qué temas Pero siempre buscando la conciliación Porque una persona Que lleva toda la vida Buscando la conciliación Y que a medida que han desarrollado Empatía por la otra zona Mejores argumentos Y ha leído más Se ha decantado más Hacia un lado ¿Por qué nunca voy a poder ser True izquierda Debido a tal Pero estos tíos Que estaban condenando en Twitter 24-7 Son más de izquierdas A pesar de que tienen Unos esqueletos en el armario Gordísimos Porque claro Eso es lo que decían en público Eso es lo que Abrían Twitter y decían Voy a ponerlo Para que lo lea todo el mundo ¿Qué no dirían estas personas? En estos privados O sea En posts privados O los típicos Rollos que hacen Contenidos súper de izquierdas O el boina band El boina band era No, no Aquí vamos Tenemos que ser todos socialistas Tenemos que Arramplar con esto Stick it to the men Power to the people No sé qué No sé cuántos Hola, boina band Tengo aquí como Cuatro o cinco testimonios De muchachas De 16 años Que ha dicho Que te las has follado Teniendo tu 37 ¿Tienes algo que decir? Bomba de humo Y desaparecí Y es como Tío, ¿por qué uno Cada puta semana? Sí, es que no puedo La verdad Me revienta un poco Estoy muy cansado De todo este mundo Pero muy cansado Ya, antes Antes era como Voy a ganarme su aprobación Y si hay alguien Que está rollo ahí Y no termina de tal Y luego es un Gilipollas Pues no pasa nada Pero los demás Voy a intentar Ser amigo de esto Porque creo que Es la respuesta humanitaria Creo que pasa tal Y es un Pero Estoy en esa fase Es una discusión De egos Y de reparte Carnets De tantos Es que no puedo Estoy ya Estoy Bueno, pero Es que siempre Es que no hay nada Que se puede hacer Claro No puedo más Yo es que eso No puedes hacer nada Tío, en plan De que O sea Una opción Que se me ocurra A mí a veces Es la de ¿Y si nunca doy mi opinión Sobre nada? ¿Sabes? ¿Y si veo Cualquier tipo de fobia Y me escondo Para que mis números suban Para que no me cancela A la derecha Es que paso De ir escondiéndome ¿Sabes? A ver Pero Pero que quiero decir Que además En este grupo Yo creo que es un poco En común Con cosas ¿No? Porque Incluso estamos hablando De política Y el pobre Que ahora está Si apoyado Con la manita A ver Porque es política Pero al cabral Le pasa también Con cosas Que es Si eres una persona Que Que te molestas En entender Las aristas De las cosas Que eres una persona Que comprende algo Porque buscas las dos partes Y te quedas con la que más te convence Una vez has comprendido las dos Si eres una persona Que no funa Sino que eres capaz De pararte a pensar Oye Le han funado Pero esta persona Es funable O no es funable Voy a pararme A molestarme Hay una gente Que es súper polar Que va a decir Es que Si siquiera te molesta Sin factchequear esto Es que dudas De la bondad De la gente Que le ha funado Entonces Tú no puedes Intentar Que gente Que ve las cosas blancas O negras Entienda Que tú quieras Entender la otra parte Porque para ellos Eso ya es odio Lo hablé el otro día Con Eric Que es Tú Si estás en un proceso De salud mental De intentar ver las cosas Desde todos los ángulos De intentar quererte más A ti mismo De intentar cuidarte A ese nivel No puedes medir Tu avance En algo sano Por la toxicidad Que se vierte sobre ti Porque es literalmente Intentar Salar un plato Con azúcar Es imposible Vas a vivir frustrado Toda la vida Y yo creo que eso pasa O sea No puedes Alterar tu contenido Por quien te va a funar Y quien no O sea La gente tóxica y polar Va a ser siempre tóxica y polar Y la que cambien Pues ¿Sabes con lo que es? ¿Puedo verter algo A toda esta conversación Sobre política? Viertelo todo Sobre nosotros Cabra Cuéntanos Cuéntanos Yo estoy en la plataforma De videojuegos Jugando videojuegos Y no me planteo Todas estas cosas Y vivo más feliz Hablarás de cosas Pero no de política Que me da No, no Pero a mi To Mindset me parece la polla Cabra De verdad te lo digo Me parece A veces hay menos gente Que simplemente juega A videojuegos En la plataforma De videojuegos ¿No has visto la vuelta? Yo no estoy de acuerdo En plan Hay que decir ¿Cuántos streamers Se han marchado? Se les da audiencia Creo ¿No? Cabra No Hablo de streamers Que juegan a videojuegos Sin más Ah A veces hay más streamers Que se dedican En el 90% De su content De reaccionar A lo que ha dicho Otro streamer Es bastante gracioso El otro día creo que Porque es una take Que tengo desde hace mucho tiempo Y creo que Lince disertaba sobre ello En un cast Que es la gente que decía A mi no me gusta Sálvame y estas mierdas Ya pero no te gusta Porque no conoces A la gente que sale Realmente El mítico contenido Salsero De Ay que piensa esta persona De lo de la otra Si que te interesa Lo que pasa que te interesa Con streamers Que conozcas Pero la gente Busca morbo Y busca toda esa mierda Tampoco busco Tampoco busco mucho Me gustan los típicos Vídeos que analiza La carrera de alguien Y vas viendo Cómo se va la mierda Pero si es rollo Un debate entre dos Que van a discutir La verdad es que Me suda No 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 Digo que esto mismo Lo dijiste tú en un cast Lo de que Que tú dijiste en un cast Es que no me acuerdo De cuánto hace el cast Porque me lo puse El otro día conduciendo Que era lo de que La gente decía Que no le gustaba Sálvame y estas mierdas Y es No te gusta Sálvame Porque no conoces A la gente que está en Sálvame O sea Si esto le cambias María Patiño Por Ibai Y no sé quién Por Axofer Buah Buah Tío Te enteraste de esto O sea La salsa La salsa tira La salsa tira También te digo También te digo A mí O sea No quiero No sé tío Yo es que estoy Ahora voy a ser yo El más repartecarnets De la izquierda Pero creo que Tanta gente en Twitter Que se dice de izquierdas Es una puta mierda De izquierdas Que yo he llegado A un punto En el que digo Mira Lean un puto libro O sea Ahora la cantidad de gente Que está Defendiendo La brutalidad Policial Porque le está pegando A gente de derechas Es como Es bastante triste Entonces que hacemos Vendemos los niños De los fachas O sea Obligamos a abortar A la gente Del PP Solo por joder ¿Sabes lo que quiere decir? Digo Hijo de puta El día en el que tú Tengas el poder Vas a ser un puto fascista O sea No Lince Pero no lo entiendes La premisa es que yo soy el bueno Entonces yo todo lo que haga Está bien No, no, no Sí, está increíble No es al revés La etiqueta de bueno o de malo No viene después Según cuáles sean tus opciones No, no viene antes Si a mí solo me entristece Yo soy el bueno Yo puedo hacer el malo A mí solo me entristece Porque es una ventana muy bonita O sea Era una ventana Dentro de lo trágico Que es toda la situación actual ¿No? Pero es una ventana muy chula Para que mucha gente De centro derecha O de derecha O de muy derecha Pero racional Dijera Joder Pues llevamos todos estos años Quejándonos de manifas De rojos súper radicales Y seguramente hubiera gente Más moderada Como estoy yo aquí Al lado de los del pollo Que no tienen nada que ver conmigo Joder Igual he estado cogiendo Toda la izquierda Y metiéndola en el mismo saco Literalmente la izquierda Venga Pégale más Dale más duro Joder Le quedan dientes todavía Es bastante triste Insisto La izquierda no es Twitter Somos conscientes de ello Pero hay mucha gente En Twitter Que se las da de izquierdas Y son luego los que van Cacelando a la peña Con el palito De la victoria moral Entonces pues Eso es lo que estamos criticando Que no habrá Sin duda No habrá vez Que abra la boca Y que venga alguien Con el puto Sesgo del escocés No, esa no es La verdadera izquierda Estás pegándote Con hombres de paja Que sí Que sí Que te has leído La pestañita de Wikipedia De sesgos cognitivos Y eres el más listo De tu clase de tercero De la ESO Compañero No es de lo que estamos hablando Es una falacia Wikipedia punto Claro, es que la madre Que me puto parió Dios mío Es un A mí me fastidia Es el perfil este de gente Que es Oye, yo soy el paladín De la justicia Y voy a impartir mi justicia En internet Voy a hacer como Don Quijote Con los O sea, te refieres a Twitter Exactamente A Twitter Y es la de Es la de no sé O sea, soy el paladín Estoy buscando un monstruo Y lo voy a encontrar Alguien va a ser mi monstruo De la semana La cosa es esa Que hay mucha gente Que tiene esa asociación Con tener enemigos O sea Gente contra la que luchar Para sentir que su vida Tiene una cosa No tienes enemigos Eso me lo enseñó Me lo enseñó Meni Bien, bien Ahí Me enseñó Meni Me enseñó Meni Que no tengo enemigos Y que no necesita la espada Hemos perdido la época De retar con el guante A duelos a la gente Y al final Eso es lo que estamos ¿Sabes? Experimentando Necesitamos enemigos Chicos Necesitamos guantes Está increíble Está increíble Bueno, yo les insto De todas formas A la gente Nos quiera No nos quiera Les parecemos Una panda de patanes Cuatro hombres blancos Hablando En un podcast Lo que sea Soy consciente No se me escapa la ironía Meni puede ser negro De hecho Bueno Algunos no lo han visto No voy a esposear No voy a esposear No voy a esposear No voy a esposear Pero God forbid Las dos cosas ¿Sabes? Un asiático negro Oh no Meni por favor No sé Lo que iba a decir Es que por favor Sean Sean Políticamente activos Y esto no significa Que salgan a la calle A manifestarse Esto no Necesariamente No significa Que se alisten En un partido político Ni nada de esto Pero antes de votar Lo que votan sus padres O antes de votar Lo que dice la gente De Twitter Léanse Lo que van a hacer Con el país Que da un poco igual Porque luego después Cuando les votes Van a hacer Como estamos viendo ahora Lo que les salga De los putos huevos Pero Miren el debate Lo primero El programa Claro O sea Joder tío Votar Votar sin ver El puto debate Es un poquito de traca Porque es que La madre que me parió Y no quiero ser El de mi ley Masa Ante ayer No quiero ser Como los del intermedio De ir rollo A preguntarle a la gente Voy a decirle a este Una cosa que ha hecho el PP A ver si dice Que está bien o está mal Y voy a decirle Una que ha hecho el show Y a ver si tal Y se va un rojo En plan ¿Qué te parece Esta propuesta del gobierno? Ay pues me parece muy bien Porque hay que incentivar Que los niños aprendan inglés Pues lo dijo el PP Y se va corriendo ahí Dando la vuelta Digo tío Es que eres ridículo O sea Efectivamente Decir algo al aire Completamente privado De su contexto Puede dar lugar a conclusión Eres el más listo De tu clase Es que no sé Sean un poquito más Sean un poquito más activos Porque es la forma más fácil O sea Tener a una población 100% aborregada Es la mejor forma De que no cambien nada nunca Así que pues Tú crees que en España Estamos así Porque la gente O sea Las encuestas dicen Que los debates No cambian para nada Los votos de la gente Lo que significa Que la gente Pasa en voto En que está viendo La noticia Todos los días Que está siguiendo Activamente O sea O que directamente Tenía un voto decidido Independientemente De las noticias Del futuro político Y de las decisiones En España Es que la mitad Dicen que Vamos entre PSOE y PP Entonces alguien está Cambiando de opinión Dicen que la mitad De la gente Especialmente Peña Con 30 y muchísimos O 60 y pocos Son gente Que solamente vota Por castigar Entonces votan A PP o PSOE Pero van cambiando En función de quién La caga antes En función de lo que dicen Entonces ese es Verdaderamente el electorado Que te ganas El resto votan Como feligreses Van a A meter la papeleta Que saben que van a meter Hasta el día que se mueren Y siguen Pero Pero el voto de castigo Está bien Si estás en desacuerdo Con cómo Si crees que estás peor Que hace 4 años Está fenómeno Que votes al otro Si crees que Este gobierno Está haciendo mal Me parece bien Que votes Al contrario El debate de M&M Fue una cosa Fue una cosa Yo es que la política argentina Es que te juro Que me fascina El otro día Que en la cuenta Del partido político oficial Tuviesen que hacer Una declaración De que mi ley No se había tirado Su puta hermana Es que no puedo Es que La política de Latinoamérica Es que es otra realidad No lo comprendo Pero la gente Por favor Por favor Me escuchan Me escuchan Los de fondo Correcto Punto 1 Mi ley No se garchó a la hermana Punto 2 Mi ley No habla Con cachorritos muertos Punto número 3 Y yo Pero que tendrías Que estar hablando De lo que va a hacer Con el gobierno Es que no lo entiendo ¿No ha visto El parlamentario argentino Dince Que se dedicó A chuparle los pechos A su mujer En medio de una sesión No me suena La verdad Joder Cabra solo se entera De la política Que le conviene No no Me pasan cosas Mis seguidores Para las partidas ¿Qué fue lo que le dijo Seguro que se sabe El nombre En el chat Segurísimo ¿Qué fue lo que le dijo Mi ley a Massa Si fuera así Se me hubiera lastimado el ojo Oye pues el debate Me pareció mejor Que los que nos hemos tenido Aquí últimamente No era difícil A ver Mucho mejor Pero al mismo nivel ¿No? En plan Ay Dios Está muy bien Bueno Yo creo que Es buena prepartida Nos pueden funar Muchísimas cosas Joder amigo Es una y media de prepartida Está nada Yo creo que está Porque yo acumulo Un total de cero funas En diez años A ver Que te la sude todo La verdad es que Ayuda bastante Es que es maravilloso Es el problema que tengo Cada vez que veo Que empieza rollo Ahí a surgir El cuo retuit Yo me pongo nervioso Y tú dices LOL Y te abres el Monster Hunter ¿Sabes? Es maravilloso Ahí es donde A mí me pillan Que digo Lo siento Y la gente Ha dicho lo siento Sabe que lo ha hecho mal Y se tira Entonces ahí es donde Yo ya la cago Pero bueno La próxima vez te pediré Te pediré consejo Y ya está Miraremos Joder van a ser gachas Tío Joder tío Qué mala fe Van a ser gachas Y mi odio va a sacar Otro gacha de furros Por decirte Vaya Qué mala fe Otro gacha de furros En fin Vamos a iniciar grabación En caso de que empiece A verse de la mierda Me avisan Porque ayer grabamos Y empezó a verse de la mierda Creo que sé por qué fue O sea Se juntó con que No había metido La actualización de Windows No había metido La actualización de OBS Y no había metido La actualización De los drivers de NVIDIA Y yo para mí Que se hizo ahí Un quimicefa Que fue terrorífico He hecho pruebas Después de actualizar Y parece que todo va bien Pero si le doy Inicia la grabación Y de repente Todo se autodestruye Pues me avisan ¿Ok? Puedo preguntar Si me oyen bien Estoy un poco más lejos De mí Esta es bajito Esta es un poco más lejos Sí Se te escucha más bajito